Vamos a cantar todos juntos Con este tema nos despedimos Con un fuerte aplauso para Niels y Gabriel Marino Para el doctor Moussa Y un fuerte aplauso para todos ustedes Nos despedimos con este tema Caminos Musiqueros Que Dios nos bendiga a todos Muchísimas gracias, espero que vamos muy pronto Y sepa simplemente Todo lo de la gente Como su marido de luz El agua en el desierto Corazón clave de sol Cuenta y un soñador Amigos de milananzas Noches de pelo Cuenta de estrellas Al camino de cielo Que Dios nos bendiga Con los estrellos Ojos de amor de la gente Para la tarde arriba Venida Y a mi pueblo yo le pido Que luches de apaciente Que todo va a cambiar El agua en el desierto Que todo va a cambiar Y a mi pueblo yo le pido Que todo va a cambiar Y a mi pueblo yo le pido Que todo va a cambiar Y a mi pueblo yo le pido Y a mi pueblo yo le pido Y a mi pueblo yo le pido Que todo va a cambiar Y a mi pueblo yo le pido 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 ¡Salvamos! ¡Aplausos! Ahora vamos a cantar a todos A ver cómo me ayudan A ver cómo dicen ¡Sandar camino! ¡Puicicero! ¡Hacen allí! ¡Compañero! ¡Quiero que se! ¡Un serrente! ¡Somos bravos delante! ¡Una más! ¡Sandar camino! ¡Puicicero! ¡Hacen allí! ¡Compañero! ¡Quiero que se! ¡Sombre que se! ¡Somos bravos delante! ¡Una más! ¡Quiero que se! ¡Sandar camino! ¡Puicicero! ¡Hacen allí! ¡Compañero! ¡Quiero que se! ¡Sin treme! ¡Somos bravos delante! ¡Sin treme! ¡Sin treme! ¡Sos bravos delante! ¡Cu prec к 같아서! ¡Hacen allí! ¡Hacen allí! ¡Sin treme! ¡Sin treme! ¡Sos bravos delante! ¡Ivan al apunt polio! ¡Se! ¡Sin treme! ¡Sin treme! ¡Ha sham то! ¡Yvan al apuntacen! ¡Sin treme! ¡Es una gran diferencia! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arián, la maravilla con nosotros!